Mi nombre es Gonzalo Galática, nací el 15 de mayo de 1996, nací en la ciudad de Chiriqui David, tengo 16 años de edad. Mi estatura es 5'11, peso 160 libre y mi posición es shortstop. ¡Suscríbete al canal! Mi jugador favorito es José Reyes, mi comida preferida es pizza y mi pasatiempo es jugar playstation. Juego me igual desde los 5 años, mi sueño es llegar a la Grandes League. ¡Gracias! ¡Gracias!